Y ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Guzmán, quien se encuentra en la calle para que nos dé un panorama de cómo amanece la capital. Carlos, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Allá en el estudio y todas las personas que nos sintonizan en AN7 Amanecer, ya nos encontramos desde las calles para poder mostrarles a la población que fielmente nos sintoniza de cómo es el tráfico vehicular en puntos estratégicos, puntos neurálgicos del Gran Santo Domingo. Por eso nos hemos movilizado hasta la 27 de febrero con Winston Churchill, lugar donde hace división la Churchill con la Jiménez Moya. Y ya el tráfico vehicular que comienza a circular en esta importante vía, siendo las 7 y 14 de la mañana, es muy notorio, un tráfico fluido luego de tener todo un fin de semana largo, lo que hace que la población comience a movilizarse y comenzar a integrarse hasta su jornada laboral. Miren la cantidad de vehículos que comienzan ya a circular en esta 27 de febrero, atravesando la José Núñez de Cáceres, la doctora de Filló, pero también saliendo estos vehículos de la parte oeste de Santo Domingo, todo ese sector de pintura y también la plaza de la bandera. Vehículos públicos y privados comienzan a desplazarse a esta hora, incluso motoristas que, teniendo el debido protocolo, utilizando su casco protector, comienza también a movilizarse con la intención de ingresar a lo que sería la parte este en su gran mayoría. Y además, otros, atravesar esta parte de la capital para ingresar al mismo polígono central, a la John F. Kennedy. Miren ya la cola vehicular que se ha formado en este entorno, vehículos privados y públicos comienzan a movilizarse, aglomeración de personas se puede notar en estos vehículos de transporte público, pese a las disposiciones por parte del Ejecutivo de una cantidad específica que deben abordar este tipo de transporte. Pero la población con la intención de llegar hasta su destino tiende a tomar estos vehículos. Otros vehículos que comienzan a desplazarse son los que comienzan a bajar desde la parte de la John F. Kennedy. Punto esencial para todo el gran Santo Domingo, quizás la ruta principal de todo Santo Domingo. Ahí saludan las personas, las cámaras de AN7, muchos vehículos, en su gran mayoría privados, son los que se puede notar que comienzan a desplazarse casi todos para bajar hasta el sector de la feria por lo que la población que tiene la intención de tomar esta ruta, tanto de la 27 saliendo desde el margen oeste, pero también de los vehículos que vienen bajando la Winston Churchill. Tengan presente que ya comienza a notarse congestionado, por lo que la población puede tomar otra ruta que le pueda convenir. Otra ruta que ya se puede notar una cola vehicular y casi siempre este punto es el más concurrido de todos, por lo menos con relación a donde nosotros nos encontramos. Y es con relación a los vehículos que vienen atravesando la Tiradente, la Máximo Gómez, la Ortega y Gasset, pero también la Abraham Lincoln, vehículos que comienzan a salir en su gran mayoría desde el margen este de la capital atravesando Puente de la 17, Puente San Carlos, Puente Flotante, con la intención de ingresar hasta este mismo polígono central y llegar hasta sus diferentes lugares de destino. Además, ahí se puede notar que son vehículos públicos y privados que comienzan a movilizarse y también se puede ver que la cantidad de personas que están abordando estas unidades del transporte son quizás no la apropiada con relación a la disposición dispuesta por el Intran y los organismos de salud del país. Otro punto, y es el menos concurrido, son estos vehículos que comienzan a subir desde el margen sur con relación a donde nosotros estamos. Son vehículos de la George Washington, vehículos de la Correa Isidrón, de la Independencia, que comienzan a movilizarse. Recuerden que toda esa zona de la feria es un lugar muy concurrido ya que la población tiende a llegar hasta estos puntos por la gran cantidad de empresas y instituciones públicas que están presentes en este lugar, por lo que hace de esta zona un gran flujo vehicular y de personas. Pero con relación a los demás puntos donde nosotros nos encontramos, vemos que la gran cantidad de vehículos que se puede ver que comienza a subir son vehículos privados con la intención de llegar hasta lo que sería la John F. Kennedy, otros en su minoría, lo que sería el margen este y también en su defecto a la parte oeste, atravesando toda la 27 de febrero. Aquí ya están presentes agentes de la DGC que se encuentran apostados en este lugar para poder colaborar con el tráfico que comienza a notarse y en estos puntos importantes de la capital. Además, aquí se puede notar, por lo menos de donde nosotros estamos, la presencia de la gobardía presidencial, al parecer el presidente de la república tiene en su agenda pasar ya quizás por la 27 de febrero o por la Ubinson Sursi, porque mayormente cuando estos agentes se encuentran presentes es porque el primer mandatario estaría pasando por todo el entorno. Gran movilidad, aquí incluso hay un boulevard en todo el centro de la Ubinson Sursi, donde la población tiende a llegar para realizar actividades físicas y así estar en forma tanto del cuerpo como de la mente. Este boulevard arranca desde la misma John F. Kennedy y termina acá en la 27 de febrero más de un kilómetro, entendemos que debe de tener, por lo que la población del entorno llega a este lugar para así realizar actividades físicas. Un día muy importante, ya que entra en función lo que son las nuevas disposiciones por el Ejecutivo, donde se flexibiliza el horario del toque de queda, donde ya entraría lunes a viernes hasta las 7 de la noche con 3 horas de libre tránsito, de lunes a viernes, pero también los sábados y domingos de 5 a 5 de la mañana, con también 3 horas de libre tránsito. El colegio médico se ha opuesto a esta disposición en otros sectores, por lo menos el empresarial apoya las disposiciones por las pérdidas millonarias que ha tenido producto de esta pandemia, que en el día de ayer se pudo reportar 19 personas fallecidas en ascenso, lo que mantiene en preocupación a la población dominicana. Nosotros en un momento retornamos con ustedes. Gracias, Carlos, por mostrarnos en detalle la situación del tránsito, al menos en esa zona de la capital. Esto es en la avenida Winston Churchill, casi Jiménez Moya, exactamente siendo atravesada por la 27 de febrero. Vemos allí una gran cantidad de personas ya de a poco, pues acercándose, digamos, yendo a sus empleos. Y obviamente lo importante es que se tome cada quien las medidas de prevención. Recordar obviamente que el tema de la pandemia continúa y que debemos seguir cuidándonos. Estaremos atentos, Carlos, para conectar nuevamente contigo.